En este ciclo de conversaciones con referentes de la comunidad navarriense, más que nada del deporte, estamos con José Armendano, sinónimo de tenis. José, porque ahora nos recuerda con mucho cariño a Leonel Armendano. Sí, sí, así es. Fue el que empezó en Roma Negra, que ya se cumplieron 42 años. Y bueno, ahí arrancamos juntos, pensé a trabajar con el profe y bueno, yo había dejado el jugar y bueno, ahí empezamos el camino de andar con la secundidad de tenis, con el equipo de competición y bueno, y también muchísimo alejada del estado, así que si estoy haciendo ahora las dos cosas, pero siempre ligado al técnico, por supuesto. Bueno, uno recuerda a tu viejo, a Fuka Gómez, y bueno, cuando se lo veía, bueno, tenis parecían de otra raza, porque prácticamente nadie jugaba, Tito Bechi, el tiempo pasó, un poco vos te tocó, y más eficaz que era una barriga del tenis, José, un poco también haciéndolo en el regalo allí. Así es, sí, sí, bueno, yo vengo de una camada junto a Roberto Fresta y Manuel Anique, que bueno, fuimos los que seguimos a esa, a la camada de Omar Telles, de mis papás, de Cabrera, de Fuka Gómez, y bueno, y ahora estamos nosotros en el final, y se han sumado otros chicos que están haciendo las cosas muy bien, también, y bueno, realmente la continuidad está asegurada. Bueno, nos alegra que digas eso, porque realmente hemos visto distintas etapas, como has visto el crecimiento del tenis y la más eficacia de la barriga, porque había solamente, estaba la cancha de la quinta bobregona, la cancha de estudiantes, y la de Ras, y comenzaron también en la zona serrana a poblarse de canchas. Sí, así es, hoy Olavarría está realmente con muy buena cantidad de canchas, muchos clubes jugados, hay ocho o nueve clubes, es decir, todos con una competencia muy incluida, están los chicos, las escuelitas a mano. Han salido muy buenos jugadores hoy por hoy, Olavarría, gracias al trabajo de los profesores, dispone de cuantos hijos jugadores de muy buen nivel, que están a nivel nacional jugando bien, así que, es la competencia que se ha generado, y a su vez ha puesto una vara alta para que todos crezcan y todos se preocupen. ¿Cómo fue tu manera? Ahí te viste muchos años, tu salida quizá no fue de la mejor manera, como le ha pasado a otros referentes del club, pero, bueno, te adaptaste a la situación, y ahora seguís, por supuesto, diseñando, estando junto al tenis. Sí, así es, fue una salida de las mejores, pero, bueno, realmente estoy muy agradecido de Loma Negra, porque fueron 41 años que realmente disfruté muchísimo de lo que hacía, la pasé muy bien, pude desarrollarme trabajando, así que, es decir, estoy muy agradecido de todo lo que me dio Loma Negra. Me dice Gustavo, o sea, ni de otra manera, pero no hay ningún, no hay ningún, avesquemor, ni, con eso ya, ya pasó, de hecho, es decir, se sigue jugando el peoría de Arlendano, cae con más fuerza, es decir, es un torneo de los más importantes que hay en la barriga, y, bueno, yo lo valoro muchísimo, aparte del reconocimiento que me ha hecho desde una cancha, soy de mi nombre, realmente, es decir, soy agradecido. Y, bueno, como vos decís, yo sigo obligado, con muchísima entusiasmo, porque me apasiona lo que hago, estoy muy volcado al tema del faddle, seguiando, también con el tenis, el Club 14, y, bueno, realmente me siento a pleno, y, bueno, así que, mientras uno pueda seguir aportando, lo va a seguir haciendo. Bueno, ¿cómo pasaste el faddle? Porque hay muchos referentes históricos del tenis, que no lo ven con buenos ojos, porque dice que es distinto, que es la pared que te protege, bueno, de mi socio de la autoridad, para contarnos, ¿cómo fue ese traspaso y cómo ves el faddle? Bueno, el faddle, a mí, realmente, me dio muchísimo, en los años 90, cuando recién empezamos a jugar con Gustavo Orezalde, con Ligmae Dalí, empezamos a hablar de los profesionales, obviamente, hubo muchas satisfacciones, tomó muchísima fuerza, después lo dejé, no sé por qué razón, es decir, por falta de tiempo, quizás, durante 10 años lo estuve, y, bueno, ahora, por una gestión de ese químico, que realmente es un referente a la Gran Navarria, puede volver, y estoy suavemente contento de poder desarrollar la actividad, y poder aportar, es decir, entre mis logros, puedo decir que me enseñé a Fede Chiboto, que no es buena cosa, así que, realmente, me da mucha satisfacción, ver lo que triunfa en el mundo, y a su vez, que se inició conmigo, todos los cinco años conmigo, en los inicios, así que, realmente, me siento muy feliz de todo lo que está pasando con el padre Lola Barría, sobre todo, pues, muy buen trabajo que han hecho todos, y, bueno, el traspaso ahora ha sido, no hay tampoco, quiero decir, crear una rivalidad entre este y el padre Lola Barría, a veces, que las dos pueden convivir totalmente, y, realmente, son los dos unos deportes muy plenos, donde la gente la pasa muy bien. El juego de tenis, publicado de llegar al padre, quizá le resulta más accesible, y viceversa, ¿no?, voy a enojar al tenis, que cambia la brúfula. Sí, es, yo creo que en el domos, el que va del padre al tenis, se va tan enseguida, porque tiene un concepto bastante claro, que es jugar seguro. El que viene en tenis, al padre tiene su beneficio, porque lo maneja con la golea, y el strike es un golpe muy importante. Así que, no, no, no hay tantas apps. Lo más, la gente va y viene todo el tiempo, así que no lo veo, sinceramente, acá, como una rivalidad, porque hago cosas con libre y con libre, y el crecimiento de las dos disciplinas, se ve a diario, así que, no, no, no creo que haya, que haya mucha rivalidad en Minnesota. José, te agradecemos, este es un momento, para el emblema deportivo, seguramente aquellos que visitan a estos portales, se van a ver gratificados, escuchando temas que da a los amantes al padre, al tenis, contanos brevemente tu trayectoria en el deporte. Bueno, yo empecé a los 9 años, es decir, yo quería jugar al fútbol, y bueno, mi padre me inculcó que quería jugar al tenis, porque él había sufrido bastante al fútbol. Y bueno, me volví al tenis, realmente me fue muy bien, después, cuando empieza el padre, nos volcamos ahí, y bueno, nos fue también muy bien, y obviamente, me hubiese gustado, me quedé a la cuenta pendiente, de poder haber arriesgado un poquito más, a nivel tanto de un jugador como de un profesor, bueno, siempre pedí de otras prioridades, y bueno, me fui quedando, y no tomé ese salto, esa decisión, que veo que muchos de mis amigos, andan por el mundo, y me ha ido muy bien, y bueno, ese salto no me animé a darlo, y bueno, elegí quedarme, y realmente estoy muy feliz, de la decisión que tomé, porque, es decir, tanto, leí prioridad a mi familia, y me ha ido muy bien, así que, esa es la parte más importante. José, muchas gracias, te admiramos, y nos sumamos a que, aquí todavía queda mucho carácter, bueno, gracias, y sin algo, bueno, bueno,